Noticias MBS punto com presenta a Luis Cargas. Le quiero agradecer a Jorge Carlos Ramírez Marín que me tome esta llamada telefónica. Jorge Carlos, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis, al contrario, qué bueno que puedo darte las gracias por todos los momentos que pasaste con la Sedato y con este servidor, y sobre todo por la intención siempre sincera y honesta de informar claramente, te lo agradezco mucho. Oye, Jorge Carlos, hiciste un buen trabajo en la Sedato, lo platicamos aquí en muchas ocasiones, hubo un gran desarrollo en en varios lugares, el tema de Guerrero, por ejemplo, fue un tema particular, una gran inversión, una gran ayuda hacia los sectores más marginados del país, y déjame hacerte una pregunta, ese trabajo se queda en estos momentos en buenas manos. Excelentes manos. La gente no relaciona mucho a Jesús Murillo con esos temas por la importancia que él ha tenido. Claro. En asuntos legales, pero el origen, el origen de Jesús Murillo fue precisamente la reforma agraria. Es un hombre que conoce profundamente al sector y que es conocido y apreciado en el sector. Y tampoco le es ajeno el tema de vivienda, fue gobernador justamente del estado con mayor impulso a la vivienda del país como lo fue Hidalgo. Entonces, yo creo que es un hombre con experiencia probada para seguir cumpliendo la misión que nos puso el presidente de la república. Los programas de la Sedatu se supone que deben de trascender a los hombres, que deben de trascender a los hombres o mujeres, a los secretarios que se encuentren al mando, que se encuentren al frente. Estos programas de los cuales estuvimos hablando durante varias ocasiones, Jorge Carlos, continúan vigentes. Estoy seguro que mejorarán porque no solamente por las manos que los van a conducir, sino porque el presidente ha dicho muchas veces que esta es la reforma no legislativa de sus reformas. Y está en marcha, no se va a detener. Hay cosas que han cambiado para siempre. Yo dudo que el gobierno pueda dar marcha atrás y regresar a hacer casas de una sola recámara. Dudo que dé marcha atrás y cambie la política y deje de buscar una vivienda vertical que dé más oportunidades de precio justo y al mismo tiempo buena ubicación a las personas. Entonces, estos temas yo creo que ya no van a cambiar y al contrario, pues algunos seguramente recibirán un renovado impulso con una visión que seguramente le imprimirá el nuevo titular. Oye, pero tú sí cambias y cambia radicalmente el escenario. Decía mi abuelita Jorge Carlos Ramírez Marín, te vas a los cocolazos. Bueno, no no me son ajenos, Luis, y como dicen, el asesino siempre regresa a la escena del crimen, así que. Ok. Estamos muy contentos de que el partido nos haya dado esta oportunidad, muy contentos de que de encabezar la lista, porque sin duda representa una una distinción. La primera vez que yo entré, entré a la lista en el número quince. Ok. Y con pocas posibilidades de aspirar a ser y fui. Y hoy, pues el hecho es el número uno de la lista, solamente un compromiso que aumenta la la obligación de dar lo mejor de mí en esta ocasión y trato de hacerlo siempre en el congreso. Yo creo que vamos a tener una cámara de diputados muy buena, ahí tienes un líder indiscutible que será sin duda César Camacho, como lo es ahora del partido, y me parece muy afortunado que el presidente del partido esté precisamente en la bancada. Yo incluso hace mucho tiempo escribí una tesis sobre eso, que el congreso tenía que ser para que el congreso fuera el centro de las decisiones, este tipo de de expresiones tenían que darse. Y creo que va a ser un muy cultivo congreso, como lo ha sido este, sin duda, eh. Este ha sido un congreso histórico. A ver, importante lo que nos adelanta es, Jorge Carlos, ¿se perfilaría César Camacho como coordinador de bancada? Bueno, es el líder indiscutible del partido, ¿no? Yo no no adelanto nada, pero. Ok. Pues en lo que a mí se refiere, César Camacho, sin lugar a dudas, es el líder del partido, y tiene ese lugar sin lugar a dudas. ¿Cuáles serán los temas a discutir llegando al congreso, Jorge Carlos? Tú mismo lo dices, estás encabezando, viene primero la campaña, que es importantísima, por supuesto, pero estás en el primer lugar en la lista, es seguro que estarás en el en el congreso, ¿cuáles serán los primeros temas? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que vamos como siempre a entrar al tema económico, con una observación al respecto, el secretario de Hacienda anunció desde que hizo el ajuste presupuestal, que íbamos a partir de cero en este presupuesto. Lo que quiere decir que se iba a rediseñar por completo el presupuesto de egresos de la federación. Esa es una gran oportunidad para modificar cosas, tomar decisiones sobre temas nuevos, eliminar seguramente programas que no han funcionado, rediseñar, hacer más eficiente el presupuesto de la federación, yo creo que esta va a ser una tarea inmediata, sin lugar a dudas. El presupuesto base cero, que de hecho es inédito en la historia de nuestro país, es partir de de que no se tiene absolutamente nada, de que hay cero pesos, y hay que conseguir el dinero para llegar a la meta alcanzada, no tomar en cuenta los remanentes de los años anteriores. De los años anteriores, ni ni partir, como habíamos estado haciendo del expediente, simplemente de aumentar de acuerdo a la inflación, o de seguir una inercia, de aumentar por aumentar el programa. Vamos a tener la gran oportunidad de hacer una disección completísima del presupuesto, y al mismo tiempo lo haces de la economía del país. La operación política será fundamental en esta tarea, cómo llevarse con los otros grupos en un momento en el que el país pues está con varios temas sirviendo, cómo poder tender puentes hacia la oposición, Jorge Carlos. Primero tenemos que partir de la buena voluntad, no hay forma de que la política construya, sino es a partir de la buena voluntad, de que estamos no compitiendo, se ha pasado el proceso electoral, y tendrán que construirse los grandes acuerdos que el país necesita. Pero para que eso suceda, pues sin lugar a dudas, decía precisamente un antiguo líder de la oposición, cuando discutes con el que no está de acuerdo contigo, una forma de adelantar, es ponerte en los zapatos de que si pudiera tener razón, de que lo que dice pudiera ser cierto, de que lo que dice pudiera funcionar. Yo creo que no es la primera vez que el país hace este esfuerzo, tuvimos un gran pacto, con grandes resultados, con importantísimas reformas que van a cambiar la vida del país, y seguramente con esta elección y este legado que deja la actual legislatura, se puede trabajar muy bien. La empatía sobre todo. Con mucha empatía. Oye, estamos en un momento y tú lo sabes muy bien, lo ha dicho el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo dijo hoy mismo el presidente de la República, Peña Nieto, en Londres, ambos lo han declarado hacia el Financial Times, hay una crisis de credibilidad, de confianza de la gente en las instituciones, la gente no confía en los políticos, no quiero ni decirte, porque lo sabes muy bien, lo que piensa de los diputados, cómo se puede cambiar esto, cómo acercarse de nueva cuenta a la población, cómo reconciliarse con esta clase política, con la clase gobernada. Si hacemos lo que decimos, ten por seguro que recuperaremos su confianza, si cumplimos lo que ofrecemos, ten por seguro que recuperaremos su confianza, yo creo que ese es el principio. ¿Vas a estar haciendo campaña, apoyando la campaña de tu circunscripción? Sí, claro que sí, voy a estar ayudando al partido en lo que se necesite, y pues ahí estaré a tus órdenes, mi querido Luis, como siempre. Jorge Carlos Ramírez Marín, muchísimas gracias por tomar la comunicación, y estamos estamos en contacto, si me permites. Al contrario, Luis, muchísimas gracias, y nuevamente mi gratitud. Gracias, muy buenas tardes. Noticias MDS punto com presentó a Luis Cárdenas.